Para hacerse estudios, que fueran bien con cita, ya con alguna especialista, etcétera, etcétera, pues en ocasiones les tardaba muchísimo esta, vaya, esta situación por parte de ISTE en cuanto a compensarles lo que son los viáticos. Por esa razón nos dimos a la tarea como Comité Ejecutivo Seccional y dentro del Comité Ejecutivo Seccional nos dimos a la tarea de ir buscando dentro de las negociaciones ese acercamiento con la parte oficial, concretamente con la Secretaría de Educación Pública, con nuestro amigo Héctor Jiménez y por supuesto con el gobierno del Estado. También buscamos ahí una cantidad que permitiera cuando menos ir abatiendo poco a poco este problema que hay concretamente en esta región. Venimos de entregar y conformar lo que son los comités ya Tortugas, perdón, La Bocana, Punta Abriojos y Bahía Asunción. Ya se conformaron los comités también, les estamos dando el recurso que se les asignó para hacer frente a esta situación. Sabemos que esto es un pasito nada más de los muchos compromisos que tenemos directamente con ustedes. Por esa razón les digo, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes para ahora aquí en Bahía Tortugas conformar lo que es este comité. Yo quiero puntualizar de que este recurso, repito, todos los miembros del Comité Ejecutivo Seccional lo aprobamos porque era una necesidad que había principalmente aquí en la Pacífico Norte. Y también quiero recalcar y resaltar la disposición que hubo por parte de las autoridades, tanto la Secretaría de Educación Pública como el propio Gobernador, de que era necesario implementar esta situación, era necesario implementar estos comités para que poco a poco ir abatiendo la problemática que hay en cuanto al Issste aquí en esta zona. Por esa razón, inmediatamente en cuanto nos dan el recurso, hicimos la invitación directamente al Secretario de Educación para que nos acompañara, porque realmente fue un trabajo conjunto que empujamos tanto la Secretaría de Educación Pública como un servidor para que dentro de la negociación aterrizáramos en esto. Y créanlo, con mucho gusto estamos aquí. Quiero decirles que quien va a fiscalizar realmente la aplicación correcta de estos recursos, porque esperemos, esperemos que este dinero que se les va a entregar sea única y exclusivamente para solucionar ese problema que originalmente ustedes nos planteaban.